... Voy a comentar un poquito algunos aspectos de lo que tiene que ver con el trabajo comarcal como una seña de identidad de Más Madrid y ahora pues posteriormente... ...compañeras, creo que esto o me lo pego a la boca o no se me oye... ...hablarán las tres compañeras que me acompañan aquí en el bajo. Si hay una seña de identidad que yo resaltaría de Más Madrid es nuestra preocupación por los cuidados... ...por compartir, por trabajar en equipo y esto que estamos viendo aquí es el fruto de mucho trabajo individual... ...pero también de mucho trabajo compartido que nos hacen mejores a cada uno y a cada una. Y en estas sesiones de trabajo que hemos tenido hemos ido tomando conciencia de que además de lo que tenemos que proponer... ...me está boicoteando el perro... ...para cada pueblo hay un conjunto de necesidades y problemas que nos son comunes... ...a nivel de la comarca y que hemos tratado de plasmar en algunos ejes que os quiero resumir a continuación. Un primer eje tiene que ver con temas de movilidad sostenible, nos parece un tema especialmente relevante. Medidas que fomenten el uso de la bici como medio de transporte urbano e interurbano... ...estudiando inclusive la posibilidad de establecer un carril bici intercomarcal. Trabajar en el establecimiento de una red comarcal de movilidad... ...y medidas coordinadas de apoyo al uso de vehículos menos contaminantes. En relación con medidas sobre transición energética... ...favorecer las comunidades energéticas desde los edificios municipales... ...apoyando programas sobre coles escolares y retomando el programa 50-50... ...del que estamos especialmente orgullosos aquí en Alpedrete... ...de haberlo hecho en el anterior mandato los compañeros que estuvieron. Y también estudiar la viabilidad de una mancomunidad energética comarcal. En lo que tiene que ver con medidas sobre comercio local y turismo sostenible... ...creando una agencia de desarrollo local y favoreciendo el comercio local... ...como vía de reactivación de los centros urbanos... ...y apoyando actividades culturales de calle que faciliten la participación ciudadana en las mismas. En temas de bienestar y ocio-juvenil no me voy a extender, ni siquiera voy a empezar... ...porque luego una compañera ya se va a extender suficiente en el tema... ...sabe más, tiene pinta, ¿verdad?, de hablar de juvenil que hablaros yo, ¿no? También hablar de medidas de integración de migrantes, de multiculturalidad... ...ahí hay muchas diferencias entre unos pueblos y otros de la sierra... ...pero en todo caso favoreciendo medidas que favorezcan la integración... ...y no solo pensar en poder, digamos, poner medidas que favorezcan la integración... ...sino también medidas que nos permitan poder aprender mutuamente... ...de nuestros diferentes usos y costumbres. No es enseñar, es compartir aprendizaje. Y por último, de las medidas, el cuidado y puesta en valor de nuestro rico patrimonio... ...material e inmaterial. Queremos trasladar a la sierra el maravilloso programa Cuidar Madrid... ...que más Madrid, de la mano de la diputada Alicia Torija, ha propuesto para la capital. Creemos que es factible poder hacer una adaptación no mejorada, pero por lo menos igualarnos. Para tratar sobre algunos de estos temas, hemos programado de aquí a las elecciones... ...algunas actividades comarcales a las que os invitamos a sumaros. Voy a señalar algunas de ellas. La primera es este sábado día 22, perdón, en Villalba, a las 11.30 de la mañana... ...en el Parque de las Bombas, se llama así, no tiene nada que ver, se llama así... ...con la participación de diputados y diputadas de Más Madrid... ...y la presencia también de Mónica García en el evento. Para el sábado 6 de mayo, por la mañana, en el Escorial y San Lorenzo... ...en actividades que os decía, relacionadas con el cuidado y puesta en valor de nuestro rico patrimonio... ...una actividad también con un paseo por la herrería y un acto en la Casita del Príncipe. El sábado 13 de mayo, por la mañana, en Galapagar y Cormedalejo... ...una bicicletada para reivindicación de asuntos relativos a movilidad sostenible. Y el 19 de mayo, en Torrelodones, una actividad sobrevivienda... ...en el marco de las medidas de medio ambiente y sostenibilidad. De todas estas medidas, de todas estas actividades, os iremos informando... ...como solemos hacer, para que os apuntéis a todas, que seguro van a ser interesantes. Con todo esto, os hemos hecho llegar, muy resumidamente... ...no sólo lo que estamos presentando como una manera de trabajar en común... ...sino poniendo o tratando de poner una nueva forma de hacer política en la sierra... ...más atenta a las dinámicas comarcales, a las sinergias y colaboraciones entre localidades... ...que potencia las mancomunidades de servicios y la cooperación cotidiana entre municipios. La sierra es una comarca llena de valores positivos y posibilidades... ...que debemos saber aprovechar entre todos y todas. Pero todo esto sólo podremos conseguirlo si tenemos un cambio radical... ...de rumbo en nuestros ayuntamientos y en la Comunidad de Madrid. Que esta, la Comunidad de Madrid, pase a no ser un obstáculo... ...sino un apoyo a nuestra comarca y a toda la región... ...en la consecución de un desarrollo más justo, más sostenible, más equitativo y más solidario. Y para ello necesitamos que Mónica Garza sea la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Porque para mí es un honor representar a Valdemorillo con un partido que apuesta por lo justo... ...que apuesta por lo verde, por el bienestar, que apuesta por los servicios públicos... ...y el único que se preocupa de verdad por sus vecinos y por sus vecinas. Así que muchísimas gracias a todo el equipazo por dejarme ser parte de esto. Cuando ha hablado Paco sobre la juventud me ha dejado el turno de palabra a mí... ...porque soy bastante joven, como podéis ver. Y al ser joven he vivido y sigo viviendo los problemas que tenemos en la sierra... ...en Valdemorillo y en cualquier parte. Y he visto como muchos de sus gobiernos no se preocupan de verdad por nuestras necesidades. Os cuento un poco. Nosotros tenemos que desplazarnos a cualquier lado para hacer cualquier cosa. Tenemos que desplazarnos para estudiar algo más allá de la ESO... ...como puede ser un bachillerato de artes, un grado medio, un grado superior. Tenemos que desplazarnos para consumir ocio, consumir cultura... ...porque en nuestro pueblo no lo hay. Tenemos que ver como nuestros locales, que nos han visto crecer, cierran y cierran. Y cierran como nuestro grupo de amigos se separa porque uno se va a vivir a Barcelona. Otro se va a vivir a Ávila porque hay encontrado trabajo, hay encontrado casa. Aquí no hay ni trabajo ni vivienda asequible. Y cómo se nos tacha de exagerar todo lo que decimos. Cómo se nos tacha de exagerar que el medio ambiente es una falacia. Esto del cambio climático. Cómo la salud mental realmente no importa. Y ya no os cuento si hablamos de machismo, de homofobia o de racismo. Entonces, estamos cansados. Estamos cansadas y queremos que se nos escuche. Yo quiero ser la voz de esos jóvenes que hay en la sierra para que se nos dé voz en los gobiernos. para que se nos dé voz en las instituciones y que por fin se nos dé respuestas. Más Madrid va a ser la representación de los jóvenes. Y no vamos a parar hasta tener acceso a unas ofertas educativas de calidad. En nuestro municipio o cerca, para no pasar tres o dos horas de nuestro día en transporte público. Vamos a hacer que tengamos ocio en nuestro pueblo. Vamos a hacer que tengamos vivienda asequible y trabajos dignos. Y vamos a hacer que se consiga hablar de lo que de verdad nos preocupa que es el medio ambiente. Vamos a conseguir que cualquier persona del colectivo LGTBI pueda sentirse libre en nuestras calles, que pueda amar sin miedo. Vamos a hacer que cualquier mujer se sienta verdaderamente apoyada. y que no sufra más violencia o más acoso callejero. Vamos a hacer que aquellas personas que están racializadas se dejen de tener ese estigma. Luego ya en un ámbito más general que es de lo que hablaba Paco. Cuando hablo con los candidatos y las candidatas de otros municipios, vemos que tenemos los mismos problemas generalmente, que son el transporte, el comercio local, el medio ambiente. La sierra necesita que se nos escuche y la sierra necesita un cambio. Por eso es un honor para mí presentaros hoy a todos los candidatos y a todas las candidatas de la sierra que van a hacer que sea posible este cambio en todos nuestros pueblos. Por Torre Lodones, Leticia Viciñano. Por San Lorenzo del Escorial, Anaía Senjo. Por Majadahonda, Daniel Pérez. Por La Rosa, Carlos Arnal. Por Ollo de Manzanares, Bárbara Molina. Por Galapagar, Maribel Ramírez. Por el Escorial, Nigora Maktillarova. Por el Escorial, Nigora Maktillarova. Por Colmenarejo, Aitana Garrido. Por Collado Villalba. Por Collado Villalba, ahí va a venir Gonzalo Díaz. Pero por problemas de fuerza mayor ha venido Lina Seni. Por Cercedilla, Vanessa la Iglesia. A todos. A todos. Aplausos. 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 Hoy celebramos que presentamos a 13 candidaturas, porque aquí están esas banderas que dan un paso al frente, pero detrás hay equipazos que nos van a llevar a todos esos ayuntamientos y para que toda esa fuerza desde los ayuntamientos nos lleve a que Mónica García sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un camino que hemos hecho mientras nos conocíamos, nos reconocíamos en cada una de esas militancias que cada una trae desde un espacio diferente y que cada una aportaba su tiempo en asociaciones, en el AMPA, en crear la Plataforma por la Educación Pública, para que hubiera despensas solidarias durante la pandemia y nadie pasara hambre. Los cuidados, eso es, desde Alpedrete. Todas esas militancias somos cada una de nosotras y hoy las traemos aquí para formar esta comunidad que aspiramos, porque decimos que queremos ganar la Comunidad de Madrid, pero queremos llegar siendo una comunidad. Y para nosotras el 28 de mayo es un pasito más, el 28 de mayo no es el final, porque nos toca seguir poniendo en valor, sobre todo y haciendo real aquel sueño que tuvimos hace tres años cuando soñábamos con una organización que estuviera sustentada, sobre todo, en cuatro pilares, que hoy esta es la constatación de aquel sueño, lo estamos haciendo real. Hemos hecho y estamos haciendo una organización internacional donde podemos seguir contando, afortunadamente, porque es un privilegio con toda la experiencia de gente como Paco, que trae toda la experiencia del trabajo en un ayuntamiento, en un pueblo como el de Alpedrete, y contar con toda la energía e ilusión de gente como Ana que se suman a esto. Mantener ese equilibrio es un reto para todas nosotras y nosotros, igual que es un reto seguir siendo una organización que sea parte de todos nuestros tejidos asociativos de los municipios, al igual que es otro reto, lo que decía antes Paco, somos una organización que sabemos el frío que se pasa estando solas. Nosotras no estamos solas, todas las asambleas de Más Madrid, de los municipios y especialmente en esta comarca que es vanguardista en la formación entre pares, entre el apoyo desde los materiales que hacen falta para hacernos visibles en cada una de las plazas, como pensar esos programas que nos atraviesan con todas esas necesidades, pero también con todos los anhelos que comparte esta comarca. Y también, esto es el reflejo, hoy celebramos que estas 13 candidaturas reflejan la descentralización de una organización, porque venimos reivindicando desde hace tres años que hay vida maravillosa más allá de la M30, y la demostración es todo el trabajo de vuestras comarcas, gente, enhorabuena por este trabajo y gracias una y otra vez siempre al trabajo de esos indispensables, se dice imprescindibles, como son Juan y como son Juliana, que sin el trabajo de ellos, esos cómplices sabéis que todo esto sería imposible. No doy las gracias, sino que nos debemos celebrar entre todas, porque esto es de todas. Para acabar, me gustaría, no sé si habéis leído una noticia, creo que es... Ayer, los candidatos a los municipios... No sé si habéis visto la lógica que tiene Ayuso para designar a dedo a sus candidatos para los municipios. Bueno, hay una cosa que yo quiero destacar, y es que esa designación parte del odio que tiene hacia sus propios compañeros, porque esos candidatos y candidatas que manda para disputar la alcaldía, el gobierno de los ayuntamientos de los municipios, se basa en torno al odio que tiene por las familias internas dentro del Partido Popular. Nosotras nos diferenciamos porque cada una de nuestras candidatas y nuestros candidatos ha dado un paso al frente y trabaja por un sentimiento comunitario desde el amor profundo que le tiene a sus pueblos. Y eso no lo puede decir el Partido Popular. Y desde el odio no puede salir nada bueno, pero sí desde todo el amor que le tenéis vosotras a vuestros pueblos. Nada, para acabar, tenemos que tener claro, nosotros vamos a ser la llave de gobierno de muchísimos ayuntamientos a partir del 29 de mayo. Vamos a ser quienes abramos las puertas a ese futuro verde, justo y lleno de oportunidades que llevamos en nuestros corazones. Y hemos siempre dicho, no solo decimos simbólicamente que nosotras somos tejedoras, tejedoras de comunidad a través de los lazos de afecto y de compromiso. Pero es que además en Alpedrete se hace realidad, Débora, no sé dónde estás, levanta la mano por favor. Débora es una tejedora que lo hace real. Así que vamos a ello, el 28 de mayo es el comienzo de algo mucho más grande. Gracias a todas y a todos. Gonzalo, bienvenido. Gonzalo, compañero indispensable, junto a Lina, en seguir construyendo Collado-Villalba y el domingo, el sábado, estaremos ahí con Mónica García. Qué emoción, ¿no? Cuánta gente que de gente comprometida, que de gente con vocación de servicio público, que de candidatos y candidatas absolutamente maravillosas que habéis decidido dar un paso al frente para poner de alguna manera vuestro cuerpo para defender también los intereses y el vivir mejor de vuestros vecinos y vecinas. Yo creo que hay un momento en la vida en la que te planteas una pregunta, que es una pregunta crucial, ¿no? Y es si te comprometes o no te comprometes. Si te comprometes con tus vecinos, no te comprometes. Si te comprometes con tu entorno, si te comprometes con tu pueblo. Así que muchísimas gracias por ese compromiso que tenéis con vuestros vecinos y vecinas, con el futuro, con la juventud, con el cuidado de los mayores, con vuestros servicios públicos y, cómo no, con Más Madrid. Sí, ¿no? Mirad, en Más Madrid nos gusta la política, nos encanta la política. Sabemos que es esa herramienta transformadora de la vida de la gente y sabemos que es la mejor herramienta que tenemos la gente corriente, la gente trabajadora para defendernos de los abusos de los de arriba y, en este caso, para defendernos de los abusos de nuestro propio gobierno. Y desde Más Madrid, como bien decía Manuela, hemos creado una organización de tejedoras, de tejedoras y de tejedores. Hemos tejido una organización amable, una organización que se ha ido extendiendo y que ha ido reconciliando a la gente con la política. Me preguntaban hace poco en una entrevista cuál era nuestro hecho diferencial. Bueno, pues bien, ese es nuestro hecho diferencial. Estamos orgullosos y orgullosas de una organización que mira hacia afuera, que está todo el rato hablando de dónde está el pediatra, el AMPA, de dónde está la asociación de vecinos, de qué está pasando con la movilidad sostenible, de por qué hay madrileños que tienen que tardar una hora y media en llegar a su trabajo o en llegar a su universidad o en llegar a su centro de estudios, que qué está pasando con ese pediatra que se ha ido del municipio porque no aguanta las condiciones laborales, qué está pasando con nuestros maestros, nuestras maestras, qué está pasando con nuestros mayores. Somos esa organización que habla de lo cotidiano, que le habla a la gente y que habla a ras de gente, aunque ahora yo estoy un poquito subida, medio metro por encima. Gracias, Sara. Decíamos en Chueca cuando presentábamos a uno de nuestros fichajes, una maravillosa mujer que se ha dejado la piel por los demás, como es Carla Antonelli, decíamos que éramos la fuerza del talento, porque tenemos muchísimo talento. De la misma manera que Madrid es una región que tiene muchísimo talento y que solamente tiene un tapón que lo está taponando, que es el Partido Popular. Somos la fuerza del talento y somos la fuerza de Madrid, porque nos gusta Madrid, nos gusta cada uno de sus rincones, cada uno de sus municipios, cada uno de sus pueblos, cada uno de sus distritos, y nos los hemos pateado. Hemos hecho un trabajo de hormiguita o de castor, que en las anteriores elecciones nos comparaban con esos castores, ese trabajito que se va haciendo, que vas haciendo poco a poco en el río, que vas poniendo un tronquito aquí, un tronquito allá, y al final cambias el curso del río. Pues eso es lo que queremos hacer, cambiar el curso del río y cambiar el curso de la historia. Y esto solo se hace con gente buena. Somos gente, somos comunidad de gente buena, que además no hemos hecho más que atraer más gente buena, que nos enseña cada día, gente buena que trabaja por y para los demás. Y no voy a empezar a decir nombres porque siempre me dejo fuera, pero puedo decir, ahora mismo que estamos aquí, una persona absolutamente imprescindible, como es Manuela Bergerot, la mejor tejedora, la que ha hecho el mejor telar político que nos podamos imaginar. Una red tupida de cuidados, una red tupida de compromiso, una red tupida de gente que seguramente muchos de vosotros, como yo, no lo vamos a negar, dijisteis, ¿me meto o no me meto? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De verdad me merece la pena? Pues claro que merece la pena, claro que merece la pena comprometerse, y claro que merece la pena dejarse de la piel para que todos y todas podamos vivir muchísimo mejor. Y ya termino. Me gustaría comentar unas palabras que ha dicho hoy el señor. Suelo, 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 suelo para construir. Yo creo que ha sido uno de esos lapsus que tiene el señor Feijó, porque en verdad quería decir, según el ADN y el Modus Operandi y el Partido Popular, pelotazo, pelotazo, pelotazo para construir. Y es que en eso han convertido la vivienda de nuestra región, la vivienda de nuestros municipios, en eso han convertido la política. Podemos atravesar la Comunidad de Madrid saltando de pelotazo en pelotazo del Partido Popular. Y el Gobierno de España ha puesto las viviendas de la asociación de las comunidades autónomas. Es una propuesta que nosotras a la señora Ayuso, que por supuesto rechazó todo aquello que supone mejorar la vida de la gente, mejorar el acceso a los jóvenes, mejorar el acceso a la vivienda de las familias, por supuesto rechazó. Y nosotros aquí, hoy, nos vamos a comprometer a instar a la Sareb para que pueda poner esas viviendas, para que podamos ceder esas viviendas en alquiler para los madrileños y las madrileñas. Para que esas 2.700 viviendas que hay en la Comunidad de Madrid, propietarias de la Sareb, se pongan a disposición de la ciudadanía y se proteja el artículo 47 de la Constitución. Ese artículo 47 que dice que tenemos derecho a una vivienda digna y que tienen que ser los poderes públicos los que se encarguen de ello. Había una frase en mayo del 68 que decía que seamos realistas, hagamos lo imposible. Nosotros queremos trasladar otra frase que es que seamos soñadores, hagamos lo posible. Seamos soñadores porque vamos a hacer lo posible para que podamos tener citas adecuadas en un tiempo adecuado, que no tengamos que elegir entre tiempo y salud, que no nos hagan pagar con espera aquello que ellos quieren que paguemos con dinero. Vamos a soñar con el mejor Madrid que nos podamos imaginar, que es un Madrid que solo tiene una limitación y es el gobierno del Partido Popular. Vamos a soñar con la realidad de poder tener a nuestros profesionales bien cuidados y bien tratados, a nuestros mayores bien cuidados, a bien tratados. Vamos a soñar con que nunca más en esta región vuelva a haber ningún niño en un barracón, que nunca vuelva a haber un descampado donde debería haber un colegio, un instituto o un centro de salud. Vamos a soñar lo más grande y lo vamos a hacer realidad. Así que muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el 28 de mayo. Gracias.